Hoy le presentamos la segunda parte del expediente de telediario que abrimos ayer, el semáforo, con historias crudas, pero reales. Una persona de la edad que yo tengo ya es muy difícil pues que a uno pueda emplearse. Así pobre y pobre tengo que morir, no le debo la muerte. Están condenados a ser pobres por su sentido de que así tiene que ser, en el sentido de que son indigentes por la naturaleza. En la ciudad de Guatemala existen más de 450 cruces hemapolizadas, de los cuales la mitad son utilizados como centro de negocio de estas personas. Fidel y sus hermanos han aprendido un truco de magia que según ellos les ha mejorado su estilo de vida, pues han emigrado de una aldea a la ciudad. Porque ahí en mi lugar no hay trabajo, por eso yo estoy trabajando aquí en la ciudad. Yo como solo dos veces al día. ¿Y qué comen? Fijol con arroz. Se suele pensar que en la ciudad, ¿verdad? Existen mayores expectativas de trabajo y posibilidades, entonces hay una migración del campo hacia la ciudad. Pero desde luego aquí en la ciudad es donde se concentran, digamos, los mayores males, las condiciones más terribles en todos los lugares. En un hospedaje alquilan un dormitorio con dos camas y por diez pizales cada uno. Un poco más de un dólar. Pueden dormir dos en cada cama. Nosotros salimos a las siete y media de la mañana allá en el hospedaje y nos regresamos en el hospedaje como a las cuatro y media por ahí. El tipo de vivienda en donde habitan los trabajadores de los semáforos regularmente son de personas de muy escasos recursos y la mayoría de veces se encuentran situadas en el fondo o a la orilla de los barrancos en lugares de alto riesgo que no son aptos para vivir. En Guatemala son conocidos como asentamientos. Fidel debe rendir cuentas. ¿Pero a quién? Porque no puedo decir eso. No puedo decir eso, decir eso. Mientras tanto, Fidel va a pasar su vida bajo un semáforo. No creen en el estudio. Carlos, de 17 años, espera cumplir la mayoría de edad para tener un trabajo formal. Estoy pensando, yo voy a, solo voy a terminar este año y después voy a buscar mi chance y ahí termino. La perspectiva del futuro no es otra que vivir el día a día de la mejor manera y de la manera más espléndida a una costa de la destrucción humana. A diferencia de los demás, estos magos improvisados no piensan abandonar su labor. Dicen querer profesionalizarse y ejercer lo que hacen como una fórmula que los arrancará de la pobreza en la que viven. En los metros de la Casa de Gobierno, encontramos a la reencarnación del Rey del Pod con un vestuario parecido y con la calidad que seguramente nunca utilizó en su vida el famoso y recordado Michael Jackson, quien entre luz y luz no habla de su pasado, pero con una sonrisa cansada, nos cita. Lo que hago es un arte. Es mucho mejor que asaltarte. El común denominador es el mismo. Tras perder su empleo, se vio obligado a recurrir a las calles. Este escenario fortuito es compartido con don Alfonso, que debido a su impedimento aprovecha también la luz roja para pedir unas monedas. El día continúa y no puede faltar la estampa cultural de una ciudad, que se envuelve en hacerla crecer y lograr metas y compromisos para hacerla grande, dejando la oportunidad de ayudar en esos altos de los semáforos y al cambiar la luz verde, continuar suponiendo que nada sucede. Según analistas, el índice de pobreza puede ir desapareciendo si en Guatemala se presentara más posibilidad de empleo con sueldos que ayuden a cubrir las necesidades básicas, es decir, brindando más oportunidades de empleo y dejando a un lado la exclusión y la marginación social. La tarde va cayendo, todos se disponen de regresar a sus hogares. Pero en el semáforo, la jornada apenas está librando su segundo round, como si se tratase de una pelea de vida o muerte, llevarlo de la comida o mejor, no llegar. Han cumplido con la regla número uno. Nadie vende el mismo producto que el otro, a diferencia de las flores. Silas Guzmán lleva en este semáforo ocho años. Llegó cuando apenas había cumplido los diez años. Su hermano nos asegura que por cuestiones del destino, a él le tocó vivir esa vida y que para él, estar bajo la sombra de un semáforo, que en silencio lo ha visto crecer, significa el consuelo de poder comprar su medicina para los ataques epilépticos que no le permiten pararse en su patineta, mucho menos llevar una vida normal. Él le pide su dinero ahí, se pone en medio de la calle porque tiene que comer, ¿verdad? Y tiene que comprar sus medicamentos para que él no le den sus ataques, ¿verdad? Porque él le da confusiones y cuando a él le dan sus confusiones, sus ataques, se hace, va, se orina y todo. Entonces, hay que tener una paciencia como vivir un bebé con él. Por eso es que él pide su dinero, no es porque él sea drogadito o que le gusta el alcohol, como la gente, hay gente que me ha dicho a mí, pues. Entonces, no es así la cosa, él pide por su necesidad. Soy mamá soltera, de esto dependo yo, en una fábrica me dieron trabajo ya. ¿Por qué? Por la edad, porque ahora reciben solo de 20 años a 24 años. Entonces, uno tiene que buscar un recurso pues para sobrevivir. Entonces, yo me dediqué a vender nuéganos, pero a veces sí me cuesta, ¿verdad?, conseguirlo de mi cuarto. A veces uno ofrece el producto y lo que hacen es cerrar el vidrio, pues, ¿verdad? Entonces, como que lo discriminan a uno. A veces no hay venta, solo andando para ir, para abajo, luchando, y no hay. A veces solo para comida. Tengo esposa también. Él está vendiendo rosas. Me doy lástima, para todos no hay trabajo también. Es hora de partir. No fue un buen día. Las ventas no cubrieron siquiera la inversión de las bolsas de papalinas o la fruta que está por perderse. Pero cualquier cosa es buena antes que lleguen los asaltantes y despojen a los habitantes del semáforo de su venta, dinero y, en el peor de los casos, hasta lo recaudado para la medicina de Silas. Veinte cuadras atrás, las luces del semáforo se convierten en reflectores para actos más desafiantes, en donde un estudiante universitario de antropología y próximo a ser papá, impulsado por un mejor ingreso, aparte de su trabajo, hace galas con sus palos encendidos de gasolina a los que llama... David Stick, ¿verdad?, que es la forma de cómo yo me gano el sustento diario, ¿verdad? Algunas veces acá en el semáforo pasa más de alguno, ¿verdad?, que me dice, jala, buscá trabajo, o a veces te tratan como que si fueras delincuente, ¿verdad? Yo anteriormente me dedicaba a otras cosas, pero la economía a veces nos cuesta conseguir trabajo, conseguir trabajo, trabajo... Débese rápido, pues conforme las horas pico van pasando, el semáforo recorta su velocidad de cambio de luz a la mitad de lo normal. Solo tengo a mi esposa por el momento, ya esperando una nena, no sé, la verdad, si es nena o nena, yo soy estudiante de antropología, me gusta mucho estudiar, sí. La noche ha reemplazado en el semáforo a malabaristas, vendedores y mendigos por mujeres y homosexuales de poca ropa, con gestos provocativos, dispuestos a venderse por unos momentos al mejor postor, escondiendo tras el maquillaje sus miedos, recuerdos y la mayoría de veces su edad, pues las menores de edad son la mercancía más cara que se pueda vender bajo el semáforo. No se habla ahora de prostitución, sino que se habla de personas sexo servidoras, pues evidentemente cumplen una función económica, en alguna medida hay una suerte de legalización, pero expresan las carencias afectivas de una sociedad que evidentemente expresa una tendencia hacia la descomposición social. Es hora de regresar a casa para Carlitos y Lucy. Hoy se irán en autobús. Fue un día excelente. Lograron reunir para la cena y un poco más, a pesar que Carlitos lleve la boca casi cocinada por los químicos del gas y una que otra quemada superficial por el mal manejo de su acto con fuego. Sí, fue un día bueno, a pesar que dos tipos invitaron a Lucy a subirse a su taxi. Hoy salieron ilesos. No hay nada que impida regresar mañana y volver a trabajar con su amigo y cómplice. El semáforo. ¡Ajú! ¡Ay! Gracias por ver el video.